¿Es un cambio en la tradición o es una extinción de la cultura de los acá? Es que es esto. Yo creo que es una extinción porque es la asimilación. A ver, los acá, que originalmente vienen de Yunnan, en la China, y que todavía están un poquito por la frontera, por aquí y por allá, tienen una tradición antigua que es orado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que haber siempre en los pueblos una persona, que le llaman el Pima, que se acuerde de todo. Imagínate tú que aquí te hubiera que haber una persona que se acordara de toda la Biblia entera y además de la genealogía de toda la gente del pueblo para dirigir los escritos religiosos. Sencillamente es así de crudo. La gente joven dice, yo no quiero dedicarme a eso. Teniendo el Facebook, teniendo el Instagram, yo me voy a aprender todas estas tradiciones y todo esto. Y ya está. No, es así de crudo. Y por eso digo que yo creo que no solo va a pasar con los acá, sino con todos estos tipos de pueblos de cultura, de tradición oral a la manera antigua. Esto es la reflexión que yo personalmente más me gustaría transmitir a la gente, personalmente. Sí, yo creo que en esto, incluso durante el rodaje y el guión y la postproducción, discutimos un poco con Josep María y yo pensé que tampoco hacía falta llegar a una síntesis, a una conclusión. Mi punto de vista no es similar, digamos. Yo creo que somos naturaleza, hagamos lo que hagamos y nuestro contacto con la naturaleza es lo que somos. Que no hace falta, digamos, no tener tecnología para ser más naturales. Pero bueno, entiendo su punto de vista, por supuesto, y lo respeto. Lo que pasa es que yo creo que la pregunta que haces, Juanjo, es muy pertinente porque, claro, yo puedo entender que hay una extinción cultural. Cuando, pero no por un problema de tecnología, no por un problema de la utilización de Facebook, no por un problema de no querer vivir tan aislado o de tener que, digamos, la gente quiere cambiar y todo tiene, todo el mundo tiene derecho a todo, a todo lo que considere que le gusta y que le es necesario. Lo que pasa es que yo creo que hay una sobrecarga, hay una sobrecarga donde cuando pierdes elementos de tu tradición, elementos vinculantes a tu territorio, pierdes cultura, pierdes elementos culturales que te hacen, digamos, que te quitan bienes y que te quitan capacidades. Es decir, esta gente, si pierde las capacidades que tiene, solamente queda como mano de obra para la gran ciudad. Y ese es el problema, digamos. El problema es la pérdida cultural, más que la transformación. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay un equilibrio muy difícil de sostener. Gracias. 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 Gracias.